hola amigos cómo están espero y tengan un excelente día como vieron el día de hoy les quería contar bueno les quería compartir algo pero muy personal no como saben todos los que siguen el canal sabrán que pues a mí me gusta mucho lo que viene haciendo el fútbol este deporte que para muchos es como les podré decir algo muy importante no para su vida ya que con este se olvidan de todo ya sea el estrés de problemas o simplemente por por diversión pues bueno el día de hoy les quería traer una reflexión acerca de lo que viene siendo el deporte así que empecemos para muchos el deporte en sí es una pasión es algo que muchos deberíamos estar practicando no solamente el fútbol sino también podría ser otra rama del deporte un ejemplo muy claro sería la natación el básquetbol el voleibol el tenis el fútbol entre otras especialidades no pues bueno para mí para mí yo pienso que el fútbol es algo sumamente importante no solo el fútbol sino el deporte yo que para muchos el deporte digámoslo así es una distracción es una pauta es un espacio en tu vida en donde piensa solamente en ejercitarte en tal vez olvidarte de 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 algunos problemas de ahora sí que despejar tu mente no y olvidarte y olvidarte como ya te había dicho un poquito de lo que vienes siendo a los problemas el estrés ya sea del trabajo de algún problema que que te ha causado ahora sí que el estrés yo pienso que el deporte en sí es algo sumamente necesario obligatorio algo sumamente obligatorio para que una persona se sienta completa se sienta feliz o sea se sienta plena pues yo creo que todos debemos de de practicar algún deporte que no solamente existe el fútbol como ya te había dicho existen también otros que para muchos a lo mejor les resultará que extraño raro o un tabú de que por ejemplo una mujer no sé juegue fútbol hoy en día pues creo que ese ya no debe de ser algún problema algún como te podré decir alguna diferencia alguna alguna algún freno ¿no? por así llamarlo por ejemplo he visto y como puedes ver hay eh ahorita va a estar señalando con una flechita en donde están entrenando lo que vienen siendo unos porteros ahí se ve el profe pero el profe también está entrenando a una niña eso es sumamente padre ¿no? ver que desde muy temprana edad empiezan a hacer deporte les empiezan a a inculcar sus papás o por ejemplo esta misma niña hacer este deporte ¿no? yo creo que cuando alguien está haciendo algún deporte o o o o a practicar eh como les podré decir alguna competencia física es muy importante que entren a calentar que calienten que se estiren obviamente sin esforzar ningún músculo eh todo esto para llevar eh a como les podré decir una un máximo desempeño no en lo que vendría siendo el deporte que vayan a realizar y así eh no se vayan a a ahora ahora sí que a sufrir lo que viene siendo una una tensión de músculo o una lesión eh si tú ahora mismo estás practicando un deporte y por mismo de de la cuarentena no no te deja pues es bastante triste ¿no? yo la verdad cuando nací a fútbol me sentía rara me sentía que algo me faltaba y era eso el fútbol el fútbol para mí representa mucho representa un un sinfín de cosas ya sea un un desestrés un antidepresivo un 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 olvidarse de los problemas un un olvidarse de lo que vendrá a continuación eso es lo que significa para mí el deporte ahora si tú estás realizando algún deporte déjamelo acá abajo en los comentarios qué deporte haces y qué es lo que representa para ti como les digo cuando cuando grabé este video la verdad fue porque acompañé a un primo y a un vecino a que fueran a entrenar esto fue cuando ya el semáforo de lo que viene siendo la epidemia ya estaba cambiando ahorita lamentablemente estamos esperando unos días a ver si retrocedemos o nos quedamos igual en ese mismo semáforo cabe destacar que pase lo que pase nosotros debemos estar conscientes plenos de que o sea esto puede llevar bastante tiempo ahorita a lo mejor estamos realizando algún deporte alguna actividad física pero por lo mismo de la epidemia el día de mañana tal vez no no lo podamos realizar ya sea para cuidarnos nosotros mismos o también para cuidar nuestros familiares ya que como les dije debemos de cuidar muy bien a nuestros ancianos a nuestra gente de mayor edad ya que ellos por su edad están muy vulnerable les va a contagiarse y si nosotros tenemos la responsabilidad y esa disposición de estar bien pues vamos a estar bien también con los demás les digo para muchos el deporte es un hobby para muchos es un antiestrés antidepresivo o no olvidarse de los problemas pero para muchos otros es un trabajo ya que existen entrenadores físicos entrenadores como vemos en este caso de fútbol entrenadores de cualquier otro deporte ¿no? y así es lo padre de todo esto para muchos que están en situaciones de consumo de sustancias prohibidas por así llamarles cuando entran a algún deporte les aseguro que les va a ayudar muchísimo porque pues el cuerpo trabaja para expulsar todo aquello que que no necesitamos que nos está haciendo daño pero eso ya es muy aparte y pues nada amigos espero y les haya gustado mucho para mi es eso el deporte es casi una parte de mi vida una parte de mi una parte que que si no está yo no me descontrolo pero sí me hace falta esa necesidad de esa parte espero les haya gustado espero se suscriban le den like activen la campanita y yo hice este video para hacer algo nuevo para hacer algo diferente y comportarles un poquito de lo que viene siendo el deporte en sí el cual me gusta muchísimo y pues nada los dejo con estas imágenes cuídense y nos veo en otro video chao chao y 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